Hola alumnos, estamos acá en una sesión más, nos toca la sesión número 16 del curso de química, continuando con el tema de la tabla periódica. Hacemos un pequeño recordatorio de que la tabla periódica, más de la mitad de los elementos que se conocen en la actualidad, se descubrieron entre 1800 y 1900. Durante este periodo, los químicos observaron que muchos elementos mostraban grandes semejanzas entre ellos. El reconocimiento de las regularidades periódicas en las propiedades físicas y en el comportamiento químico. Así como la necesidad de organizar la gran cantidad de información disponible sobre la estructura y propiedades de las sustancias elementales. Condujeron al desarrollo de la tabla periódica. Una tabla en la que se encuentran agrupados los elementos que tienen propiedades químicas y físicas semejantes. Recordando también que en la tabla moderna tenemos los elementos que están acomodados de acuerdo a su número atómico que aparece sobre el símbolo del elemento en las filas horizontales llamadas periodos en las columnas verticales conocidas como grupos o familias de acuerdo con sus semejanzas en las propiedades químicas. Recordando que en la tabla periódica tenemos un elemento principal que nos viene como guía en este caso el oxígeno parte inferior el nombre en el centro el símbolo en la parte superior derecha la masa atómica en la parte superior izquierda el número atómico. Todos los elementos están agrupados de acuerdo a las semejanzas en las propiedades químicas excepto el hidrógeno que no está agrupado con sus semejantes debido a lo que ya hemos visto por sus diferentes estructura atómica. Recordando también que las columnas son los grupos grupo 1, 2 hasta el grupo 18 también están los periodos de forma horizontal que son las filas tenemos periodos del 1 al 7 incluyendo los elementos creados 8 y 9 también recordemos que dentro de la tabla periódica están agrupados por colores y por nombres gases nobles grupo 18 halogenados grupo 17 no metales 14, 15 y 16 metaloides 13, 14, 15 y 16 otros metales 13, 14, 15 y 16 metales de transición desde el grupo 3 hasta el grupo 12 son los más abundantes en la tabla periódica los alcalinotérreos grupo 2 los lantánidos están entre el grupo 3 y el grupo 16 en la parte inferior los actínidos los actínidos desde el grupo 3 hasta el grupo 16 en la parte inferior vamos a continuar los elementos del grupo 1A litio sodio potasio rubidio cesio y francio se llaman metales alcalinos y los elementos del grupo 2A verilio perilio perilio magnesio calcio estroncio bario y radio reciben el nombre de metales alcalinotérreos los elementos del grupo 7A flúor cloro bromo yodo y astato se conocen como halógenos y los elementos del grupo 8A helio neón argón criptón xenón y radón son los gases nobles o gases raros la tabla periódica es una herramienta útil que correlaciona las propiedades de los elementos en forma sistemática y ayuda a hacer predicciones respecto del comportamiento químico los grupos que están conformados dentro de la tabla tienen una relación y sus filas están relacionadas a su número atómico las propiedades periódicas de los elementos los elementos químicos se ubican en la tabla periódica dispuestos en grupos y periodos tanto en los grupos como en los periodos comparten ciertas características físico-químicas estructura electrónica es la distribución de los electrones del átomo en los diferentes niveles y subniveles de energía todos los elementos de un periodo tienen sus electrones más externos en el mismo nivel de energía los elementos de un grupo comparten la configuración electrónica externa teniendo por lo tanto propiedades químicas semejantes electronegatividad es la tendencia que tiene un electrón de atraer los electrones de enlace de otros elementos en la tabla periódica la electronegatividad aumenta en los periodos de izquierda y los grupos de abajo hacia arriba es decir la electronegatividad aumenta en los periodos de izquierda a derecha y en los grupos de abajo hacia arriba más electronegatividad tendrá un elemento ubicado en el periodo del lado izquierdo que del lado derecho más electronegatividad tendrá un elemento ubicado en un grupo en la parte inferior que en la parte superior podemos apreciar en la imagen donde tenemos en este caso la atracción en la parte inferior cuando las cargas son diferentes positivo y negativo tienen una atracción mismo símbolo como tenemos en los primeros que son positivos tienen una repulsión los segundos que son del mismo símbolo negativos de igual forma tienen una repulsión pero cuando tienen diferente carga positivo y negativo tienen una atracción radioatómico los electrones se ubican en diferentes niveles alrededor del núcleo y el radioatómico es la distancia más probable que existe entre los electrones de la última capa y el núcleo la expresión probable se debe a que los electrones no describen órbitas cerradas disminuye a lo largo del periodo y aumenta de arriba hacia abajo dentro de un grupo de la tabla entonces podríamos decir que el radioatómico es la distancia entre el último electrón y el núcleo y el núcleo continuando potencial de ionización es la energía necesaria para quitar un electrón a un átomo neutro convirtiéndolo en un catión depende de la energía con la que el elemento en cuestión atraiga a sus electrones en un grupo el valor disminuye de arriba hacia abajo en un periodo aumenta desde la izquierda hacia la derecha entonces lo importante aquí es que un electrón se le quita a un átomo neutro y lo convierte en un catión como está representado en la parte de abajo cuando el átomo neutro pierde un electrón el ion gana un electrón más entonces tendríamos un catión e un ion nos quedarían dos elementos uno que cambia su carga y otro que mantiene su carga también nos dice que en un grupo el valor disminuye de arriba hacia abajo y en un periodo aumenta de izquierda a derecha por favor si tienen alguna consulta sobre este tema háganmela llegar vía correo para poder darle solución y que puedan comprender completamente este tema hasta acá nos vamos a quedar espero que revisen su educae para que puedan enviar las tareas correctamente y las puedan subir como se les indica las 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 Gracias.